Es la mariposa vuela en azul, un espectáculo para poner en foco la importancia de la vida de las hermanas Mirabal. Y nosotros decimos que la primera que tiene que estar presente es la mujer, porque en ese tiempo que una mujer se atreviera primero a inscribirse, luego a estudiar Derecho, era oponerse a Trujillo inmediatamente. Tanto es así que cuando ella se iba a graduar, se fue a buscar su título, Trujillo le dijeron, no, 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 le dijimos que usted podía estudiar, no que podía graduarse, porque ahí no hay título para usted. Y siguieron siendo unas mujeres letradas, unas mujeres interesantes, guapas, honestas, trabajadoras, creían en la libertad en su tiempo. Entonces este espectáculo que debería ser las mariposas, para fines de publicidad suena bonito y las mariposas suenan en azul. Es un homenaje a ellas y va dedicado a la Fundación Camaño y el 14 de junio que fueron otros tantos que se atrevieron a hablar de libertad cuando nadie se atreve a hablar de libertad en este país. Y estará presente el maestro Rey Añil en la dirección musical. De Tenare trajimos a Rafael Enrique Fá, una primera guitarra y voz excelente. Está Joel Escoto, Agnetti y la figura Magary Lugo, que será la estrella principal, claro que sí. Es en el Club Esperanza, este jueves 23 a las 7 de la noche. No se pierda un espectáculo de primera fila. Van a participar también los jóvenes del Colegio San Vicente, los jóvenes, los niños de la Divina Providencia y también los jóvenes del Colegio Renacimiento tendrán su participación. ¿El costo de la boleta y cuándo se... 500 pesos aquí en nuestra oficina Castillo 42, encima de Mario Empanada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!